Una forma muy sencilla de personalizar tu cuenta de Google es cambiando la imagen de perfil. ¿Pero cómo puede hacerse? Pues mira, no te preocupes que a continuación te voy a enseñar cómo puedes poner la imagen que quieras como imagen de perfil en tu cuenta de Google, todo desde el PC e incluso, si quieres, en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web explicándotelo todo e incluso te incluiré un vídeo en el que te muestro cómo hacerlo desde tu teléfono móvil. Bien, para cambiar la foto de imagen de perfil en mi cuenta de Google lo primero que tendremos que hacer es ingresar en la página de google.com con la cuenta de usuario de Gmail que queramos cambiar la imagen. Sabremos que estamos correctamente logueados con nuestra cuenta porque en la parte superior derecha de la pantalla veremos la imagen que tenemos actualmente en nuestra cuenta de Google. Aquí se ve la imagen de perfil. Pues para cambiarla lo único que tenemos que hacer es hacer clic sobre la imagen y nos va a aparecer este apartado. Pues tendremos que darle aquí donde pone gestionar tu cuenta de Google. Esto nos va a llevar a una página llamada mycont.google.com donde nos va a aparecer pues la imagen de nuestro perfil en la parte superior y nos dirá pues bienvenido y en nuestro nombre de usuario. Aquí podemos hacer multitud de cosas para trabajar con nuestra cuenta. Pues para cambiar la foto de perfil en la cuenta de Google tendremos que hacer clic sobre la imagen que tengamos actualmente. Aquí podemos configurar la imagen de perfil. Por defecto está visible para cualquier persona. Tú si quieres la puedes poner para las personas con las cuales interactúas. O también podremos retirar la foto o cambiarla. Para poder poner otra foto pues le daremos a cambiar. Ahora tendremos dos opciones. O poner una ilustración con mi imagen de perfil y aquí podremos ver multitud de ilustraciones maravillosas y muy bonitas que nos ofrece Google podremos elegir la que queramos. O si queremos podremos subir una foto que tengamos en el PC. Para ello le daremos aquí a del ordenador y aquí podremos coger y directamente arrastrar una imagen, hacer una foto si tenemos una webcam o directamente pinchar aquí donde pone subir del ordenador. Si le damos a subir del ordenador nos va a llevar al apartado de descargas donde podremos elegir una de las tantas imágenes que tengamos. Podremos movernos en los distintos directorios hasta seleccionar la imagen que queremos. Una vez seleccionada le daremos a abrir y veremos cómo pone subiendo fotos y por último pues aparecerá nuestra imagen. Aquí pues podremos situar la imagen tal y como la queremos. También podremos darle aquí a girar y cuando ya esté tal y como la queremos le daremos a siguiente y dice tu nueva imagen de perfil. El cambio puede tardar un par de días en aplicarse a todos tus servicios de Google. Por último le daremos a guardar como imagen de perfil. Esperamos unos segundos y listo. Ya tenemos lo que sería la imagen. ¿Veis? Sin embargo es posible que en algunos casos diga vaya ¿por qué no puedo cambiar la foto de mi perfil de Google? Pues esto se debe a los siguientes motivos. Que tengas problemas de conexión puntuales, que los servicios de Google estén caídos, en estos momentos o que hayas cambiado la foto de perfil pero los cambios pueden llegar a aplicarse en los distintos servicios de Google como Google Meet, YouTube o Gmail. Pueden tardar incluso dos días en actualizarse. Pues ya está. De esta manera tan fácil podrás poner la imagen que quieras como imagen de perfil de Google. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así dale un me gusta, compártelo, coméntalo y no olvides que aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales y aquí arriba a la derecha botón de suscribirse. ¡Hasta luego!